hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo en infor speed no limits y pues estamos tenemos la oportunidad de hacer campaña pero no sé si ya esté lista la prueba si podemos ir un poquito más allá sería genial ok 415 ya hemos subido puntos de rendimiento de este vehículo me parece chévere que lo tengamos por aquí creo que para la próxima la idea es llevarlo a 480 porque el tema de la serie de coches nos pide para terminar creo que son unos dos capítulos que nos falta nos llevamos al 65% lo cual me parece bien ya configure y creo que en el capítulo anterior si no lo han visto voy a dejar por ahí la lista de reproducción con el capítulo que no hayan ojeado ya puede recuperar el tema del manejo del derrape porque al parecer no estaba eso sí aclararles que todos los juegos de android para que lo tengan no lo ha visto todos los juegos de android nuestros juegos no han emulado porque no los juegos no los graban desde un celular porque el celular que tengo no es windows si todavía se usa y hay unos algunos juegos de que me gusta bastante quisiera subirlos pero no puedo no no tengo ni idea como grabarlos porque ese no tenía la opción para eso vamos a leer continuas 70 de reputación lo cual me parece genial regulador 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 no puede ser después podemos repasarlo y recoger el regulador esta es la ventaja este de este juego lo podemos repasar listo impresa la ventaja de todo el camino al bar perfil nos sirve bastante ese plano de coche medias 583 5 ah es prestado este carro yo lo tengo pero si está muy muy alto bastante mucho más alto de que cualquiera de los que están 430 comparado con 583 y este carro ya lo tengo Lo que pasa es que es prestado Es prestado ¿Por qué? Pero vamos a comprarlo, sí señor Vamos con una nueva historia Dwayne ha llamado Y ha pedido que le llevemos su WRX Ahora mismo, bueno, muy bien Aún no está ni tuneado a mi gusto Porque si no Creo que Marcos está poniendo a las bandas En nuestra contra, Dwayne, le cae bien ¿No? A ver si puedes Suavizar las cosas A ver, vamos a acelerarlo A solo la, vamos Sobre el revolucionado Me desculpo Tengo una ventana de De revoluciones un poco más baja De lo que yo esperaría Pero bueno Vamos Uff Voy a ponerla en penalización Ay, tres segundos 10 segundos Esta es Sin apuntar Tenemos que No cometer Pendejas de aquí para allá Porque no va a llegar 10 segundos Llegamos Sí, éxito Arraqué Derrape Tiempo en el de 0.3 Objetivo Menos dos segundos Tiene valor Viniendo aquí Apuesto que te reíste Cuando dije que la victoria Contra mí era limpia Me dio chiste Ah Si me han contado Lo de tu acceso A piezas especies Al menos Marcos Nunca ha ocultado Sus privilegios Pírate mentiroso Ay, qué cosa Y le llamamos el carro bien Suben el nivel Sube nivel 25 Wow Qué más nos dan Zona desbloqueada Desguace clandestino Después de la siguiente carrera Vamos a mirarlo Uff Faltan 7 más Y es bastante raro Estos planos Para Vehículos Ah Desguace clandestino ¿Qué podemos encontrar En desguace clandestino? Interesante Bienvenido al desguace clandestino Yo convertí La chatarra De los artículos Que no quieras En Piezas y planos Que necesitas Oh Es para el almacén Convierte 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 Lo que no quieras Y tráeme la chatarra Para empezar Listo Piezas Venga Miramos Piezas Uh Eco Callejero Tenemos bastantes Callejero Nitro Ve Piezas Uh Está interesante Pero hay que mirar Con más calma Porque no quiero Descachar Descachar Planos Es decir Planos Tengo un montón Necesitamos Planos Shop Tenemos 14.000 De chatarra Si necesitaríamos Por ejemplo Planos de coches Para los El BMW Y otras cosas Más Está bien Tienen Huesadero Clandestino Y tenemos Una mejora Para uno De los autos Para varios Más bien Bueno Para el que Yo quiero Aunque el Forfía Está como Estamos Haciendo El tema De De Ay si No va a Cazar La plata Para reconstruir Pero no Tenemos Planos A ver Desbloqueamos Estos 6 minutos Si Más o Menos Nuevo Compras 6 materiales Distintos En el mercado El negro Ok Es como Un aviso Más bien Y ya Mira Memos Que piezas Nos falta Porque Igual Necesitamos Efectivo Para Para Como es que Se llama Eso Amortiguador Para Comprar Piezas 415 Estamos Un poco Abajo Ahí Estamos En Media Osea Eso Quiere Decir Que El Contrincante O Contra Vamos Ah No No Necesitamos No Es tan Grave Pero Si Nos Va A Golpear Cuando Nos Toque Contra El Jefe Final A Acerera Listo Salida Perfecta Señoras Y Señores Volvemos A La Prueba De Nitro Se Me Encanta Excelente Ay No La Quería Pegar Mucho Daño 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 Haciendo Las Cosas Un Poco Otro Si no Han Visto Las Pruebas De Real Racing También Para La Lista De Revolución De Este Juego Model Combat 5 La Lista De Revolución Están Ahí De Real De Racing Estoy Separando Algunas Serias Porque No Nos Caben Siempre En El Capítulo Por La Naturaleza Porque Hay Unas Es El Tema De Historia Esto Poco Bastante Larga Ya He Terminado Algunas Aunque Hay Unas Pruebas Que Dice Que Están Sin Comentar De Otra Manera Las Vas Para Completarlas Después Las Completé Pero No Grabe La Partida Vamos A Terminar Con Una Prueba De Plano De Coche Elevate Sobre Tus Enemigos 415 No Podemos Subirlo Un Poco Más De Un Me Encantaría Subirlo Y 415 Estamos En El Aire Jaleón Podemos Ganarle Creo Yo 423 Un 415 Le Puede Ganar Un 423 Es Posible Si Con Un Poco De Persistencia Sabes Me Gusto Que La Llevar Llevar En Porche A Ibi Pero Es Chanchullos Que Te Llevas Con Kim Bueno Como Creo Que Tu Ego Necesita Un Repasito Bueno Vamos A Ver Listo Salía Perfecta Eso es Contra Poli Poli Pocket Vamos Intentar A superarlo Listo Adiós Gustavo Bastante Gustavo Tener que Acelerar Porque lo Tenemos Más o Menos A 11 Métros Y Acá No Aguanta En El Aire Muy Bien Tenemos TEC Mantenerlo A Raya Y Recargar El Nitro Con Todo Lo Posible Vamos Perseguir La Policia Bueno Perseguir Nos Está Estorpando Más Bien No Puedo Considerar Que Este Es Un Vehículo Inferior Listo Acelera Y Tiempo En El Aire 207 Capítulo Completado Muy Bien Hemos Completado El Siguiente Capítulo Lo Cual Me Parece Supremamente Genial Éxito Perfecto 250 920 Muy Bien 400 Mi Nene No Iba Bien Lo Hace Sobretado No Sería Apenas Que Te Callas Algo No Yo No Es Saboteado Nada Que Le Pasa No Puede Manejar Pues Aceptelo Porsche 911 993 Nos Faltan 6 No Más Estamos Muy Bien Capítulo Completado Otro Lamborghini Aventador Necesitamos 34 Excelente 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 Vamos Al Siguiente Capítulo Creo Que Nos Falta Bastante Por lo Menos 1 2 O 3 Para Continuar Con Este Nuestros Vehículos Tenemos Garage Bridge Ok Para Mejorar Casi Todos Los Vehículos Yo Me Iría Mejorar Subaru Cualquiera De Los Dos Que Están Por Acá Porque Resulta Que Es Necesario Reconstruir No Tenemos Para Reconstruir A ver Creo Que Este Es Necesitado Para Reconstrucción Alguna Pieza En Especial Que No Tenemos Disponible Por El Momento Ni En El Garaje Uy Acá Falta Están Piezas Azules Eso Es Bueno Pero No Importa De Todas Maneras Ya Iré Reclamando Algunas Cosillas Más Para Ir Mejorando Más Los Vehículos Como Notarán Que Los Dos Vehículos Muy Superiores Son El Subaru Y El BMW Aunque Llegó Un Momento Que Este M3 Era Muy Superior Al Otro Subado El BRZ Aunque Me Me Gostaría Conseguir Más Planos De Este Entonces Vamos Despacio Con Estas Pruebas Busquemos Abri Este Contenedor Ok Obtener Gratis No Se Si Nos Toque Alguna Cosa De Ahí Ni For Speed Ah Faltaba Plano De Coches Para Reconstruir Aunque Necesitamos Ocho Por lo Menos Para Reconstruir El Vehículo Rehacer La Reconstrucción Y Podrán Ver Que Si hace Falta Bastantes Cosillas Para Para Subir Por Por Ejemplo Acá Nos Faltaría Por Lo Menos Ocho Si No Estoy Mal Ocho Tenemos Nos Faltarían Siete En Si Para Desbloquearlo Así Que Si Podemos Buscarlo En El Desguazo Plandestino Planos Son Costosos Son Costosísimos Los Planos Dieciséis Mil Tengo Catorce Mil Almacén Ocho Tarras No Cuales Si Entonces Ya Miraré Si Los Convierto En Chatarra O Que Pues Igual Algunos Si Los Necesito Y Habría Que Ver Que Podríamos Comprar Para Reconstruir Algunos Autos Diecinueve Mil Y Piezas Dieciocho Mil Dieciocho Mil Están No Nos Alcanza Por El Momento Ya Iremos Mirando Si Encontramos Más Así Que Nos Vemos En El Siguiente Episodio No Sin Antes Decirles Que Por Favor Lean La Descripción En La Parte De Abajo Están Mis Redes Sociales Si Quieren Hablar Conmigo Directamente Ya Se Suscribieron Ahí Pueden Hacerlo Más Que Todo En Facebook Es Más Fácil De Comunicarse Por Facebook Así Así Que Nos Vemos No Se Olvide Suscribirse Si Es La Primera Es Que Pasan Por Acá Y Vean No Es Solo Need For Speed Que Estoy Subiendo Hay Varios Juegos Que Estoy Subiendo Así Que Pásese Vean Y Nos Vemos En El Siguiente Episodio Adiós Música